El siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos a En Archivo, un espacio para recordar momentos y personajes que se encuentran guardados en el archivo del canal comunitario y que queremos compartir con ustedes, nuestra comunidad. ¿Recuerdan cuando en noviembre de 1995 tuvo lugar el primer encuentro departamental de bandas en este municipio? Los invito para que juntos revivamos los momentos de este importante intercambio cultural. En Archivo En Archivo En Archivo En Archivo En Archivo Guabina huilense, esa es una canción del maestro colombiano Carlos Enrique Cortés y quien precisamente la compuso en honor a su tierra natal, el huila. Continuamos con melodías colombianas que marcaron el ritmo de esta noche en el encuentro de bandas. En Archivo 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 ¡Gracias! 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 En este encuentro dinámico, los andinos disfrutaron de composiciones musicales de la región andina, la misma que se caracteriza por sus ritmos chisgueros y acordes mayores. ¡Gracias! 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 Ahí teníamos las presentaciones de los colectivos musicales Don Matías y Támesis, quienes interpretaban melodías armoniosas de la música andina. A este encuentro vinieron más de 20 bandas de todo el departamento de Antioquia, entre ellas San Pedro de los Milagros. ¡Veamos! ¡Gracias! 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 Así finalizamos esta edición de En Archivo. Recuerden que este espacio está dedicado para preservar la memoria audiovisual de los andinos Nos vemos en una próxima oportunidad Aupan, la televisión de los andinos